A ver, repasemos los ministerios que se saben hasta ahora. Los que hasta el momento ya tienen nombre y apellido. El ministro de Justicia va a ser Mariano Cunio Libarona, que se conocen de la época de la Corporación América porque Mariano Cunio Libarona fue abogado de la empresa Urnequian. No es un antisistema judicial como podía ser Martín Soria, el actual ministro de Justicia, y tiene vínculos aceitados con Comodoro Pi. De hecho, ha sido abogado de bastantes jueces federales. ¿Habogado? En las grandes causas. Pero además... Desde AMIA para acá. Además ha sido abogado de algunos jueces, si no me equivoco, Darío Lijo fue juez y tiene buena relación con Servini de Cubría. Él va a ser el ministro de Justicia. Ah, y está en contra, por lo menos por sus declaraciones, de lo que es el juicio contra la Corte. Por lo menos en declaraciones previas. En Anse va a estar Carolina Piparo, diputada que fue candidata a gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Rápidamente, una de las primeras medidas que tomó mi ley fue ponerla a ella como al mando del ANSES. Martín, ahí te hago un punto. No es menor el rol de Carolina Piparo. Vamos a dejar una caja grande. No, no, Carolina sacó 2.100.000 votos en la Provincia de Buenos Aires. Y lo que está buscando mi ley es una figura fuerte en ANSES para hacer una reorganización. Está claro que Piparo va a estar rodeada, que ahí lo dijo mi ley, de gente técnica que viene con él de Corporación América y de otros roles, en los cuales va a reorganizar el sistema de todo lo que es el asistencialismo de ANSES. Hoy ANSES asistencia a más de 20 millones de personas. Es una caja importante, ¿no? Bueno, de hecho es la caja que se disputaba la cámpora, ¿no? Que intentaba tomarla todo el tiempo. No te lo hablan en lógica de cajas, pero sí de reordenamientos de lo que es el gasto del Estado. Que esto es lo que ahora está primando para ver quién va a... El ajuste, que bueno. El ajuste. Porque la clave, Mariana, en esto que explica Rolando es ¿quién se hace cargo del ajuste en estos 20 días hasta que asuma Javier Milei? Esta es la discusión por la cual ni Milei ni Alberto Fernández se pueden sentar porque Javier quiere ir con Alberto Fernández con los condicionamientos de hagamos la transición pero vos ocupate de hacer tal, tal, tal y tal medida. El tal, tal y tal medida es, por ejemplo, una de las fundamentales, la devaluación. El Fondo Monetario le pedió una devaluación del 100. Massa cerró en un 20, pero ese 20 disparó la inflación al 12, al mes siguiente. Entonces, por eso te digo que es la bomba del dibujito animado. Pero hay una pregunta, porque se toma como una obviedad que hay que devaluar a tal nivel o a tal otro y es una discusión política, que ahí no entiendo por qué Milei pretende que Massa o Alberto o quien sea tome la decisión... Para que la bomba le explotea a la otra. Sí, obvio, pero... Para no correr con el costo. Claro, pero es una decisión política, no es una decisión evidente. Bueno, es que ellos la intentan presentar como un desfasaje que se hizo para la campaña. Exacto. Claro. Entonces, como algo que no se... Seguramente... Que no se puede evitar. Los equipos económicos del gobierno van a decir, no, no, nosotros hubiéramos hecho otra cosa, andá a saber qué hubiéramos hecho. Pero cualquiera sabe que el modo, la forma exacta en que eso se lleva a cabo depende de las ideas. Bueno, ahora tiene la famosa charla de siempre. ¿Gradualismo o no gradualismo? Esa devaluación, ¿de cuánto va a ser? Si es del 20, es una inflación del 12. Si es del 40, y si es como quiere, como en algún momento dijo Milei, medio como guiño, hay que sacarle tres ceros a la moneda para dolarizar, es el dólar oficial a mil. Para hacer como hizo Cavallo cuando devaluó, que le sacó tres ceros a la moneda. ¿A mil o diez mil? En ese escenario, ¿cómo haces para que no se...? ¿Mil? ¿Cacándole tres ceros te queda mil? No. El dólar a mil. Vos llevas el dólar blanco a mil. Ah, ok. Ahora, Rolando, en ese escenario que recién explicás, ¿cómo haces para que no se te dispare una hiper? Igual también necesitas al Congreso, porque acá estamos hablando de todas las medidas, pero necesitas el aval del Congreso que no está. Para la devaluación, no. No, para la devaluación, no. ¿Para qué cosa necesitas el Congreso? Para la dolarización necesitas el Congreso, no tenés duda. Sí, pero podés devaluar entre tantos. Obvio. Para la convertibilidad, no. Para, porque esa es modificación del estatuto. Claro. Tributario necesita el Congreso. Para privatizar YPF necesitas mayoría especial. Sí. Para cerrar la televisión pública necesitas una ley, porque estaba excluida de la emergencia económica, lo tiempo que avaló. Pero, perdón, ahí. Seguramente lo que va a hacer es un mega paquete de emergencia económica, como hizo Cavallo en su momento. Como hizo, sí. Pero ahí las cuentas tampoco dan, porque de los 93 diputados que tiene Juntos por el Cambio, ¿cuántos van a ir a mi ley? De los senadores que tiene Juntos por el Cambio, ¿cuántos van a votar con mi ley? Claro, sobre todo con las declaraciones de ayer de Lilita diciendo que la coalición cívica se apartaba de Juntos. Sí, se marca autonomía. Lo que pasa es que Juntos por el Cambio ya está roto. Ya está roto. Y acá, la verdad es que el gran ganador, digo, mi ley ganó la presidencia, Macri ganó el poder. Esto es lo que también tiene que entenderse en este contexto. Cristina Kirchner se está tomando un vuelo mañana para irse a disertar en una universidad en Nápoles y ya corrida de lo que es el escenario político, porque hasta el propio Massa ayer deslizó que se va de la política y que hay que dejar lugar también a las nuevas dirigencias de un peronismo y va a implosionar también. Entonces, lo que hay que entender en este contexto es que actores como Carrió o como Martín Lustó que dicen vamos a hacer una oposición responsable, ya te marcan que van a hacer oposición y que ellos se van a tener que reconfigurar en otro espacio, porque el pro duro y puro de la foto que mostraron, de Patricia y de Mauricio, esa es la que va, yo sé que esto no va a gustar, pero va a co-gobernar con Javier Milei. Porque si vos mirás los datos duros de la elección, Mariana, Javier obtuvo el 30% de los votos. En la primaria y en la general, acordate que lo charlamos, no se modificó el nivel de votantes puros de Javier. No, y de hecho, Mariana, todos juntos por el cambio, pasó literalmente a votar. Ese 24% más un punto más que sumó, que le dio el 55%, es decir, no se movió un solo voto, porque acá hay otra lectura, además de la inflación, que es clave, que hay un voto de toda una población que esta forma de gobernar no la quiere más. Entonces, ahí es donde vos ves el 55-45. Y la transición va a ser una transición inflacionaria, donde ahí sí, todavía Milei va a poder decir, bueno, esto es la pesaderencia, es el ajuste, lo que el gobierno no quiso hacer o hizo, bueno, no importa. El problema va a ser, yo creo, pasando marzo, después de los tres primeros meses de acomodamiento de variables, ahí se va a empezar a ver, bueno, cuál es la realidad del gobierno de Milei. Sí, y cómo se va a configurar la oposición también, ¿no? O sea, ayer, en un principio parecía que Massa estaba hablando desde un lugar de oposición, y luego con su discurso de que iba a tomarse un tiempo, porque, qué sé yo, parecía que salía del escenario político, ¿no? Massa nunca fue representativo de un electorado muy fuerte, siempre su plus tenía que ver con las relaciones interpersonales entre los políticos. Claro. Para mí es muy honesto la parte de Massa de renunciar a él. Es que corrida a Cristina, corrida a Cristina, el peronismo, el progresismo, los movimientos sociales que se alinearon a votar a Sergio Massa, van a tener que reconfigurarse. Y cuando Kicillof, yo siempre digo que a Kicillof, el día que en la primaria lo mataron cuando dijo tenemos que cantar una nueva canción todos, lo mataron adentro del espacio, en realidad él terminó marcando las bases de lo que le tiene que pasar al peronismo y a Unión por la Patria y a todo el progresismo que perdió, que es que tiene que traer nuevos líderes políticos. Mi ley va a tener que empezar a seducir gente nueva. Otra vez, pensemos en Menem. Al principio de Menem también, los primeros meses en Menem fueron muy difíciles. Cuando logra la estabilidad monetaria, de a poco el peronismo lo fue apoyando y empezó a ganar elecciones con los mismos peronistas que antes los criticaban. La diferencia de ese proceso de los primeros años de Menem a este proceso es que vos tenés conflictividad ya. Entonces, cada medida que tomes vas a tener alguien que siente que no tiene determinada cuestión. Están los sindicatos, están los movimientos sociales en la calle. Digo, vas a tener los trabajadores, no sé, Televisión Pública, TELAM, lo que fuere. Y Radio Nacional también. Digo, ¿cómo vas a contener esa movilidad conflictiva que vas a tener en la calle? Además, están muy organizados, porque a diferencia de lo que eran los años 90, que se venía de otro momento histórico, hoy en día tienen movilizaciones muy institucionalizadas. Sobre eso le quería preguntar a Rolando, porque ayer mi ley en el discurso habla de combatir la violencia, habla de afuera de la ley nada, dentro de la ley todo, y la pregunta concreta es, ¿qué es para mi ley violencia? Porque una cosa es, violencia es que se haga una manifestación y se rompa un edificio, o violencia es estar en la calle cortando y viviendo.